¿Qué onda toda la comunidad gamer? Yo soy TheWimicGamex y bienvenidos al capítulo número... Capítulo número... ¿Qué será, gente? ¿El 17? Creo que ahora sí la tiene. Creo que ahora sí la tiene. Bueno, gente, bienvenidos al capítulo número 17 de esto que es la campaña de Bioshock 1. Y bueno, gente, nos quedamos en esta parte donde ya investigamos un poco lo que es el casino y donde ya nos enviciamos un poquito porque ya saben que GameX es la cuestión de las apuestas. De hambre, lo trae como loco, ¿no? Miren cómo así se ve bien. Y de repente como que llega demasiada luz. Miren, 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 miren. Ahí ya no funciona. Ahí también se ve bien de repente y de repente como que se oscurece. ¿Quién sabe, gente? Creo que mi cuarto es muy blanco. Tiene muchas partes blancas que hacen que se vea un poquito mal la cámara. Pero, bueno, no importa, ¿no? Están bien para las reacciones y esas cuestiones. Así que, pues, hay que sacarle provecho aunque no se vea tan bien que digamos. Bueno, gente, en esta parte nos quedamos donde ya vamos a investigar un poquito el, ¿cómo se dice? El casino. Y ahora vamos a ver a dónde nos lleva el destino. ¿Cómo no? Menudo espectáculo todas las noches. ¿Aquí qué hay? ¿Aquí no hay nada? Yasmín Jolín. Ok, vámonos por la derecha. Sí, sí, yo digo que va por la derecha. Por aquí hay una cámara. A mí no va a ser un wey. Ya, no, si ya me iban a hacer un wey. Estoy acá, tupido. Listo, vamos a hackearlo. Ok, ya saben que este juego se trata de puro hackear, hackear, hackear y hackearlo. Ok, vamos a agarrar este. Vamos a pasarlo para acá. Este vamos a pasar para acá. Vamos a este mero, agarrar este mero. Este que sea para acá. ¿Dónde otro, 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 este mero? Vamos a agarrar este. Vamos a pasarlo para acá. Este que se va hacia abajo. Necesitamos otro que se vaya recto. Que se vaya recto antes de que llegue ese líquido hasta donde yo estoy. Ahí está, listo. ¡Vámonos! Listo. Ya es mía esa cámara, ok. Vamos a agarrar la escopeta, que según yo no tengo tantas municiones de escopeta, pero bueno, ¿no? Vamos a ver si en esta caja registradora hay algo que ya saben que las cajas registradoras aquí están vacías. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Si nadie necesita, este, últimamente el dinero en esta ciudad. No sé por qué todos están vacías, pero bueno. Así que, ¿qué hay? Botón, llamar ascensor. A ver, ¿a ver? ¡Ay, güey! ¡Oh! ¡Vámonos, madafuckas! ¡Vámonos, madafuckas! ¿Todos van a pelear limpio? Vale, vale, vale. ¡Ándale! 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 ¡Ándale a todos! ¡Ándale! 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 ¡Vénganse! ¿Dónde está? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? ¡Ok! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja! ¡Listo! ¿Ya llegó el ascensor? ¡Listo, gente! Vamos a ver qué hay allá arriba. ¿Por qué tanta protección al ascensor? ¡Val de chetos, gente! ¿No teníamos que haber venido por aquí o qué? ¡Silencio! ¡Oh, creo que todavía no es momento de ir más para acá, gente! ¡Alegro! 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 Ok, vámonos para abajo. Todavía no es momento de subir, gente. No hay que adelantarnos. Bueno, sí. Bueno, hay que ver lo que no hemos visto abajo porque yo pensaba que esto era como una parte extra y al parecer sí es parte de la historia. Entonces, no, no. Primero hay que ver toda la cuestión de aquí abajo, ¿va? Ábrete ese, Samu. Gracias. Vamos a ver. Ah, ok. Por aquí está cerrado. Esa música. Esa música. Las músicas. Ya saben, ojalá que esa no tenga copyright, porque si no... Ya volvemos mal puris. Ok. Listo. No puedo llevar más botiquines, ya lo sé. Marco genético. Intercambiar mejoras genéticas. Según yo, el que tenemos que comprar un nuevo espacio es el de... El físico, ¿no? Según yo. Según yo. No, no era. ¿Ingeniería? ¿Tenía de ingeniería? A ver. ¿No? ¿Cuál era entonces? ¿De tu combate? Ah, sí. Tengo que... Ok. Tengo que es cualquier uno de combate para ponerme el super prosazo de... ¿Cómo se dice? De fotógrafo. Ok. ¿Aquí qué hay? Ok. Vamos a agarrar todas las películas, porque ya saben que de repente yo me las gasto bien capurn. Muy bien. ¿Insultos qué dicen? En lo referente a su reseña del último insulto musical de Ana Culpibre. Con todos los buenos artistas que hay en Rattour, no alcanzo a comprender por qué sigue dedicando espacio en su columna a este diablo musical. Cuando no resulta manida, es aburrida. Espérame, espérame. Cuando no es aburrida, es evidente. Cuando no es evidente, es peligrosa. Ay, guau. Espérame, gente. Espero que no hayan escuchado un pequeño eco ahorita que estábamos grabando. Es que me faltó bajar la caja, gente. Espérame, déjenme... Dejen que esto responda, porque saben que de repente la computadora se pone media mamón. Media mamón. Actívate, actívate volumen, actívate. Gracias. Listo, gente. Ahora sí, ya. Ok, vamos a buscar rápido este que vaya hacia arriba. Vamos a agarrar este mero. Dime que hay espacio en este lado. No, no hay espacio. Ah, fuck. No, pues aquí ya venimos. No, pues ya venimos. Ok. Vamos a piratearlo y vamos a usar... No, vamos a intentar otra vez. Listo. Por acá tenemos que irnos, entonces. Ahora necesitamos... Necesitamos este mero. Ahora necesitamos este mero. Este mero que vaya hacia arriba. Este mero que vaya hacia... Ah, no, pues ya está. Otro hacia el lado. A ver, 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 a ver. Este mero. Este así. Y este hacia arriba. Así mero. Y vámonos. Listo. Ah, 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 ah. ¿Qué más nos falta? Me se va por aquí. Creo que ya es todo, ¿no? No, no hay nada... No hay nada diferente. No, no hay nada nuevo. No, creo que no. Ok, por este lado que hay. ¿Cómo se te ha ocurrido pensar que podrían reunirme ahora con mi público cuando estoy en plenos preparativos? ¡Increíble! Ok, entonces sí tenemos que ir por el otro lado. Muy bien. Muy bien. Vamos entonces por el ascensor. Muy bien, pues no nos perdimos de mucho. ¿Qué era aquí? Cadáver. ¡Oh, fuck! ¿Ya me iba a ir sin esto? No manches. Aquí no se puede abrir. Eh, eh, pues vamos pues entonces. Vamos para arriba, siempre sí. Bien. ¿Cuántos rollos tenemos, gente? Tenemos... 53, ok. Ay, sí tenemos bastante. Digo yo que sí tenemos bastante. Dirán que porque estoy tan abrigado es que la neta hace un fríazo, gente. ¡Hace frío! Ok, ¿qué más? Aquí que hay. Ven, eh. Sander Cohen. Why even ask? Ok, entonces es por acá. ¡Oh! Ahí está este vato. ¿Senselo? ¿Esenselo? Ah, es cenicero. Cenicero. Ok. Por acá está cerrado. Por acá está cerrado. Ya nos encerraron. Ok. Permítanme, déjame, le tomo una foto. Ah, no puedo. Presto. Presto, no, no. Lo estoy intentando. Por favor. Una vez más, joven Fitzpatrick. ¿What? Este vato abrió... Abrió. Este vato habló muy cerca y no sé dónde está. ¿No? ¿What? ¡Oh, eh! ¡Cabrón enfermo! ¡Déjame salir! ¡Oh! ¡No! ¡Vamos, pequeña polilla! ¡Ven! ¡Ida! ¡Muerte! ¡La carga del artista es capturarla! ¿What the fuck en este vato? Observa al joven Fitzpatrick en el escenario. Usa la cámara. Retrátalo tal como está ahora para que pueda recordarlo. ¿Qué pex? Fotografía al pianista muerto. ¿What? Venta, vamos a hacer lo que este güey dice. ¿A qué esperas? Fitzpatrick no podrá mantener esa pose eternamente. Cállate, ahorita te lo fotografío. Tú espérate, cabrón. Ok, dicen que esto está medio difícil. Entonces vamos a ver si... Si esto... Esto es cierto. Vamos a poner esto aquí. Vamos a pasar este por acá. Este por acá. ¡Oh, fuck! ¡Oh, yeah! ¡No, no, 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 no! ¿Este otro que se va al derecho? ¿Que se va al derecho? Este mismo, este mismo. ¡Dámelo, dámelo, dámelo! Ahora necesito... Necesito, 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 necesito. Ah, pues el que tengo. ¡Qué pensativo! Necesito otro que va hacia arriba. Acá tengo dos. No seas güey. No seas güey. Agarra este también. Ahora agarra uno, este mero. Y este mero. Cámbialo. ¡Ah, momento! ¡Listo! ¡Ah, qué tonto me curé! No hay pez. Ok, ¿aquí qué hay? Tarta rellena de crema, barrita energética, cigarros. ¡Ah, ah, ah! Creo que no hay nada más. Aquí qué? Tampoco hay nada más. Aquí qué hay. ¡Ah, ah, 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 ah! No, tampoco hay nada. Ahora vemos del otro lado, gente. Yo no sé por qué presiento que aquí se nos van a venir todos así de montón, sin avisar. Se van a venir todos, gente. Ok. Aquí no hay nada. No, no hay nada. Espero que no haya nada. Vámonos por acá entonces. Por acá ya. Miren, hay otro botiquín. Ahí te lo hackeamos. ¡A ti te lo doy! ¡A ti te lo doy! Ok, acá hay alcohol. Bueno, hay whisky. Ok. ¡Abrete! ¡Abrete! ¡Abrete puerta! Vamos a piratear esta. ¡Ay, qué tonto! Yo me iba a curar otra vez. Ok, vamos a ver si hay paso primero. Sí, sí, sí hay paso. Ok, vamos entonces. Este, pues estás bien. Tú que vayas para arriba. Muy bien. Necesito uno que se vaya hacia la derecha. Hacia la derecha. Hacia la derecha. Este mero. Muy bien. Uno para acá. Muy bien. Este mero. ¡No, no, ya! Ah, pues sí, miren. Queda mejor así. Y tú para acá. Y no más necesito uno que vaya hacia la derecha. Ya no hay. ¡Fuck! Encuentra otra manera, GameX. Encuentra otra manera. ¡Ah, madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡No, no, no, GameX! Ya me hice bolas. Espérame. Este así. Es que ya no hay uno que se va hacia la derecha. ¿Qué hago, qué hago, qué hago, qué hago, qué hago? ¿Qué hago, qué hago, qué hago, qué hago? ¿Qué hago, qué hago, qué hago, qué hago, qué hago? Ah, pues es que si no hay uno que vaya hacia la derecha, estoy frito. ¡Ay, qué tonto! Aquí está. ¡Qué bruto! A ver, ponla aquí. Agarra este. Y ponlo tú aquí. ¡Listo! Vámonos. Qué bueno que no le di, porque si no, imagínense, me hubieran dicho que allá había uno. ¡Y que estaba bien, idiots! Muy bien, todavía no... Ah, son tres líder sisters. Todavía no nos cargamos a ninguna líder sisters, bro, ya. Bueno, pues. Yo investigué todo lo que eran los... La cabina. Bueno, las cabinas. O como no se llamen. Y vámonos ahora por abajo. Hasta el último retratamos a este vato. Primero hay que investigar bien esta situación. Ver y estudiar nuestro entorno. Porque al parecer, nos van a perseguir muchos güeyes. Ok, ya se voy. ¡Verte, verde, 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 verde! ¡Oh, manchen! ¡Ahí te voy! ¡Ahí hay una! ¡Oh, fuck! ¡Mi modo! Tuve que perder uno, pero... ¡Apex! Ok. Me conviene ahorita tener estos de amigas. De amigas. Porque no sé cuántos se van a venir ahorita. Yo siento que se nos van a dejar venir un shing en cuanto fotografiamos a este vato. Ok. Vamos a uno que vaya hacia arriba. Que sea derecha y que vaya hacia arriba. Este mero. Ahí está. Este lo ponemos aquí. Y para acá. Y para cuchá. Esta así. Uno que se vaya a la derecha. 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 Esta cosa. Bien. Entonces ponemos esto acá. Esto aquí. Esto así. Esto por aquí ya. Tú te agarro aquí. Aquí así. ¡Y vámonos! Apenitas la puse. Y a ti también te perante. Ok. Tú vas a hacer lo mismo. Bueno, casi lo mismo. Tú te vas a ir para acá. Este dámelo. Tú te vas para acá. Este te lo intercambio por acá. Este te va hacia arriba. De arriba. Bueno, pues está bien así. No me necesito alguno este mero. Este así. Ahora necesito este mero. Este aquí. Y este aquí. Y listo. Listo. Ok. ¿Qué tanto protegían aquí? Ah, protegían la tiendita. Y tres dólares. Ah, no. Ya vi que protegían. Oh, vodka. Dame, 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 dame. Dame, dame, dame. Dame, dame, dame. Dame, dame, dame. Mancha. A ver. Vamos a piratearla. Esperemos que no se nos dificulte. Porque luego está bien cabrones. Luego están cabrones. Vamos a agarrar esta. Tú vete para abajo. Necesito otra que se vaya para abajo. Dime que hay otra que se vaya para abajo. Por ejemplo esta. Y tú ahora sí para acá. Y ahora sí tú para acá. Y tú para aquí. Tú ponte acá. Dime que hay más que se vayan hacia enfrente. Exactamente. Necesito dos. Agarro esta. Y agarro esta. Y vámonos. Listo. ¿Qué tanto tienes? Dos minas de proximidad. Cuarenta peritilos. Dos minas que tienes. Muy bien. Perfecto. Ok. ¿Cuánto dinero tenemos? Tengo 147. Vamos a piratear esto. Ay no manche. Dice que está bien difícil. Fuck, 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 fuck. No manche. No, 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 no. Dile que no, dile que no, dile que no. A ver tú vente para acá. Tú vente para acá. Tú vente para acá. Tú vente para acá. Uno que se va hacia abajo. Uno que se va hacia abajo. Este, 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 este. Uh. Entonces te pongo acá. Fuck, 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 fuck. Tú para acá. Tú vente. No, 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 no. Necesito otro, otro que se va. Este mero, este mero, este mero. Ahora necesito que tú te vas para acá. Eso mero. Ahora necesito uno a la derecha que se va hacia arriba. Tú acá. Tú aquí. Ajá. Tú acá. Ah, fuck. Necesito otro, 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 otro. Ya no hay otro, ya no hay otro. Oh, fuck. ¿Y ahora qué hago, gente? Ya no hay uno que se va hacia arriba. Fuck, 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 fuck. ¿Saben qué puedo hacer? Ingeniármelas. Poniendo, 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 este, 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 este que se va hacia acá. A ti te agarro aquí No, 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 no Rápido, 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 tú aquí Eso Ahora uno derecha, uno derecha que se va hacia arriba Uno derecha que se va hacia arriba ¡Ah, qué puro soy! No, mami ¿Vieron? Como me puse bien nervioso A ver, película no, tarta rellena, barriga de energía, patatas fritas Tan difícil para que me des pura shit Ok, hasta se burla de mí esa caprona Ok, ya investigamos muy bien esta parte Por aquí no hay nada No, solamente patatas fritas ¿Qué más? ¿Qué más? Creo que nada más, ¿no? Una caja registradora vacía Que extraño, aquí casi no están vacías las cajas registradoras ¡Ah! Siento que se nos van a venir Pero creo que ya investigué todo, ¿verdad? Déjenme ver Déjenme comprobar Sí Estaba escuchando la cámara Pero ya me acordé que es del otro lado ¡La cámara es del otro lado! Ok, vamos por aquí Ok, vamos a fotografiarte ¡Listo! Ahí está tu foto Motherfuckia Ya tienes a Fitzpatrick sorprendido en su momento de gloria Parece que tienes buen ojo para la fotografía, pequeña poliña Ahora ve al atrio y pon su foto en mi obra maestra Y así dará comienzo nuestra colaboración ¿Qué? Nuevo objetivo Encuentra la obra maestra de Kohen De Kohen Escuché bien mal ese nombre Jajaja Vamos pues Sé por qué has venido, pequeña poliña Tienes tu propio lienzo Uno que pintarás con la sangre de un hombre al que antaño amé Sí Te enviaré con raya Pero antes tendrás que formar parte de mi obra maestra Ve al atrio Date prisa Mi musa es una zorra caprichosa Con muy poca capacidad de atención Ok ¿Ves? Cuando no sea más que polvo Esto es a lo que señalarán Mi cuadrítico Mi obra maestra Adelante, no temas Tócalo Ok Ok Vamos a tener que tomar otras tres fotos Sí De ahí tenemos a Fitzpatrick Liberado de sus propios defectos y manías Y ahora las maravillosas noticias Esto no es más que el momento de la concepción Fuera, en este lugar Se encuentran tres hombres Todos ellos antiguos discípulos míos Todos ellos tienen algo en común La traición Encuéntralos Pequeña polilla E inmortaliza su mortalidad en mi cuadrítico Ve Cuando reciban lo que se merecen Tú recibirás lo tuyo Y a Ryan Ok No manches Nos dieron una ballesta Gente A la fucking shit A ver Esta es la mejor arma que existe La mejor arma que existe No puedo Oh sí Esta cosa no se abre Ábrete 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 Fuck No puedo abrir esto Y ese experto médico Dos Esta cosa tampoco Tampoco La puedo abrir Fuck Cerrado Hacia allá Ya fui Dice que acá hay tres Tres Ya tienes abierto El acceso a la plaza Poseidón Ok Que pez con este enfermo Déjame que abra el telón What En que pez nos estamos metiendo gente ya Ok Estoy en la piratía Sí Que hay aquí Botiquín Pérdigón eléctrico Virote incendiario Vamos a comprar Nada más uno Nada más con eso gente No hay que gastarnos todo el dinero Ok Ahora vámonos Para acá Ok No sé quién seas Pero no te me aparezcas Ok Entonces tengo que usar esta cosa Virote incendiario Ok Ok Ah Que güey Yo gastando a lo bruto Amigo ¿Queréis poder acabar aquí conmigo? Los otros pobres diablos Que metiste en este congelador de carne Te dejaron llevar por el pánico Yo me limité a observar y a esperar Y cuando ellos empezaron a patalear Yo me dediqué a rapiñar Me preparé un pequeño cóctel de splitter Si no puedes librarte del frío Te tendrás que congelar el corazón Así que Xander Ha llegado el hombre de hielo nene Ha llegado el puto hombre de hielo Cámaras con estos vatos Mientras más avanzamos Más locos Encontramos aquí gente Ok Según yo Esto lo podemos quitar ¿No? Listo Así ella sigue Pero quiere investigar Andrés aquí Ok Oh fuck Te me fuiste Ay Le tomo Le tomé foto Ah no manchen A ver Entonces que se vengan Los voy a liberar a todos Nada más porque soy bien bueno Para que ven Vámonos Listo ¿Viste quién es? Es una araña Órale Órale Motherfuck Ok Tienen buenas cosas Así que Hay que aprovechar esto ¿Qué pax? Supongo que el viejo Ha decidido al fin Enviar a alguien Ese hijo de perra Me ha dejado aquí Para que me congele Tengo una pose Especialmente elegida Para ti ¿Qué? ¿Dónde estamos? ¿Otra vez estamos aquí? Listo Vamos a los dos A los dos A los dos What? No entiendo esto gente Ok Vamos a ver A curarnos No a piratear Sí ¿Qué onda? ¿Por qué nos congelaron? No entendí No entendí bien Pensé que era parte De la campaña Pero para eso Creo que Creo que no No, no, no No se sube Esta sí Este Tuvete para más derecho Yo creo que sí Mejor se va subiendo Necesito uno Que se vaya hacia arriba Imagínate con ese frío Y ahorita está viendo frío Ya está viendo un congelador Ne Ne Ok Tú subete para acá Estás muy bien ahí Pero no O sea Estás muy bien ahí Pero necesito Otra forma de subir Ese líquido Entonces Quítese Y mejor te pongo acá Y listo Ok gente No sé si sea buena idea esto Estoy nada más Descon Dejándome todo esto Pero pues Lo voy a intentar No pierdo nada Al descongelar A todos estos vatos Ok ¿Qué hay? Ah no manches Cómo se inyecta Así como Como si no doliera Ok Yo estaba aquí Aquí no hay nada No, no hay nada Ok ¿Hay algo? Dime que hay algo aquí Ok Si hay objetos para Vámonos ¿Quién eres? ¿Quién eres? Una splice de araña Ok 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 Ya te moriste Listo Estos vatos Son muy buenos Vámonos Foto perfecta Perfecta Ok Espérame Espérame Vámonos Adiós Ok Tienen buenas cosas Gente La neta hay que admitir Que tiene buenas cosas Pargana de splice de araña No puedes llevar Unidades de botiquín Ah ok Es un botiquín Aquí no hay nada Aquí hay algo Ok no Son puras máscaras Aquí hay algo Miren Caja de granadas No hay nada ¿Tú quién eres? Ok ¿Tú eres alguien normal? Ok No No eres alguien normal Porque te teletransportas Como un Como un houdini ¿What? A ver Vamos a extraer la ballesta A ver si Sí baja vida Oh no manches Y baja ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vámonos Vuelve a aparecer Vuelve a aparecer Espérense Siempre pierdo el arma ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ándale Vuelve a aparecer Solamente una vez más Una vez más Y eres mío Toma esto Eso ha sido tonificante Sácale una foto Y ponla en el cuadríptico Me siento hinchado Como una futura mamá Oh fuck Espérenme Ya saben estas cuestiones ¿No? De la De la De la pila De esta cosa Espérenme Dejenlo ponerte rápido Enfrentándonos Con el hombre de cielo Como dice Así que este es El hombre de cielo Deja de lado A sus enemigos Con el campo gélido Fucking shit Necesitamos más De combate gente Porque si me gustaría Dejarlos congelados La neta Ok Creo que aquí Ya no hay nada más ¿Verdad? Ok Entonces ¿Qué había de este lado? Si Hay alguien aquí Ok No sé por dónde salí Plaza Poseidón A la fucking shit Me asustaste Me asustaste Cabrón Esto No Nivel de la investigación Alcanzado Splacer Araña Investigado Avedo Bonificación Investigación Splacer Araña Aumentado Más 3 Listo Entonces creo que El Splacer Araña Ya lo tenemos Andale Fuck Pega Baja Bájate 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 Falta uno Falta uno Falta uno Falta uno Porque se escucha Lo siento Listo Creo que entonces Del Splacer Araña Ya investigamos Todo ¿No? Oh fuck Me oye Mejor no veas Fallé bien Cabrón A ver Hijos de Pega Montaneros Andale Vénganse Vénganse Ahora que Mi atrayadora Si estaba Bajando vida Como Como debería Estar bajando Siempre Ah Motherfucker Andale Deja de ser Manometa ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ok Vente Vente Bájate 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 Abajo Bájate Abajo Fuck Yo no tengo Ya no tengo munición Hija de peja Te cures Listo Vamos a piratearlo Manchón Ok Entonces El Splacer Araña Ya lo investigamos Por completo Muy bien Ahora nos falta Investigar A todos los demás Entonces Esto no ha finalizado La investigación Te van a acabar Gente Vamos a poner todo esto Vamos a poner este Para arriba Este Hay que agarrarlo Vamos así Van esto Todo derecho Todo Que se van Todito derecho Todo Ok Vamos a Quitar este también Vamos a poner este Y ya Vamos Listo Terminalo Inventi Piratear A ver si podemos inventar algo Déjenme primero A ver si hay camino Desbloqueado Porque Porque luego Nos bloquean todo Vamos a agarrar esto Poner esto Uno que se va a la derecha Uno que se va a hacer a la derecha Este mero Uno que va hacia arriba Este mero Ahí tenía otro No sé por qué Me fui para el más lejano Listo Esta cosa Y esta cosa Listo Listo ¿Qué puedo inventar? Tengo un buen de cosas Hígado de hierro Beber alcohol Restablece una pequeña cantidad Divi Ansia de sangre Consigues una pequeña cantidad De salud Divi Cuando infliges daño Con la llave inglesa Granas No Vidote de trampa Vamos a inventar uno Gel eléctrico No Piratear automática Yes Y creo que ya Con eso basta Ok ¿Dónde estaba? Ok Por aquí Por aquí llegamos ¿No? Se siguen escuchando Estos vatos Ok Atrio Directorio Ok Vamos a piratar Esta No No Más Espérame 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 Tú vente para acá Tú vente para acá Tú para acá Listo Otro Que se vaya Derecho 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 Encuentrón Que se va Derecho Gamex Esta cosa Esta cosa Esta cosa Tú vete para arriba Esto mero Tú vete para arriba Tú vete para acá Tú vete para acá Uno más 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 Este mero Este mero Este mero Este mero Este mero Te pongo aquí Y así Vámonos Listo Ahora sí Necesito De pistola Aunque sea con esas Perdigones Todas las que nos alcance Listo Sin dinero No hay munición Ok Recargamos esta Kiperaterda También esta Que también dice Que está bien difícil Todo está bien difícil En esta vida Ok Tú por acá No, no, no No, no, no Quédate como estabas Ahora sí Tú por acá No, 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 no Ah, eso es trampa Jaja Fuck Córrele 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 Vete de aquí Vete de aquí Vete de aquí No mames No mames No mames Vete de aquí Vete de aquí Fuck, 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 fuck Espérenme, espérenme gente A ver si no viene Agáchate Agáchate, agáchate Desactivate Córrele, córrele Córrele y córrele Córrele, 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 córrele Ya se va a regresar ¿Qué pasó, vato? Espérate, no te largues ¡No te largues! ¡Fuck! No le doy ¡Listo! Vamos a piratearla para que se vuelva nuestro amigo Ya de paso, ¿no? Ya hay que tener un aliado Ok Ahora necesito uno que se va hacia abajo Como por ejemplo este Tú vete para acá Así mero, así mero, así mero, así mero Tú también vete para acá Así mero, así mero, así mero Así mero, así mero, así mera Ok Tú para acá Ok, tú para acá Fuck, fuck, fuck Fuck, fuck, fuck Fuck, fuck, fuck Espérame, espérame, espérame ¿Listo? No, no, no Este mero, hasta que no está así Listo, vámonos Listo ¿Tú quién eres? ¿Eres onda normal? Vente para acá Vente para acá Me turo No, malo balación, bien cañón Pero bueno gente, aquí lo voy a ir dejando Porque creo que ya tenemos 35 minutos casi Bueno gente, ya saben que mi nombre es DM Gaming Gracias por acompañarme en un capítulo más De esto que es de la campaña de Payoshok 1 Y recuerden que pueden darle like y suscribirse al canal Si esto les gustó Y no se olviden de darles una vuelta por Mis redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram Todos los enlaces de estas redes están aquí abajo Todos los enlaces de estas redes están aquí abajo En la descripción y en el siguiente video Nos vamos a enfrentar con un BigTary que se ve muy diferente Y no sé por qué siento que va a estar más cañón Pero bueno gente, nos vemos en el siguiente Capítulo, muchas gracias a todos Nos vemos en el próximo video Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!